¿Qué tal chavales? Hace 6 años existieron dos prototipos de cliente que querían implementar en League of Legends. Por un lado está el cliente actual que es el que nosotros utilizamos y que por supuesto no tiene ningún bug. Y por otro lado estaba este cliente que vais a ver la calidad que tenía. Vamos a verlo y decidme en los comentarios cuál os gusta más, si el cliente actual o bien este que querían poner. Disfrutad del vídeo. You want to play too? It'll be fun. You used to be cool. I'll be funneling.